mmm ahí volvió ahí sí? ahí se ven ahí se vio pero creo que es ¿con breve? eh, esperate, se va a dejar en el 160 porque parece que no hay conexión puta buena, no toma el terminal el día, que pasa? no, creo que es todo el mundo hay que ir rodeando los planes o no? vale, veo el tren de Twitch, no sé si es que es eso no, se va a abrir el muerte ah se va a abrir el muerte se va a abrir el muerte no, 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 no es mi tren, me estás estoy viendo otro bueno, no hay más calidad de nada la verdad de unos 3 segundos me va a ver si es que se va ¿puedo te matar? me va a matar no sé si es que se me va a abrir el muerte ya, se viene torre se viene torre 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 Sharon ¿una partida o esta? Ehh no sé cuál es la cola assim Laaaaaaad A ver cuáles más hay Campeón, Guerrero Va en la dificultad, ¿cierto? Creo que sí La de una de campeón La de campeón, pero con 12 hueones O con el de la más difícil Ya, a jugarle campeón con Sub-Zero ¿Con quién juega? Si, Sub-Zero es igual campeón Medio banco, pero igual campeón Una que sea difícil, hombre ¿Qué te cuesta? Pero Anchi es inhumano ¿Cómo voy a aprender? Creo que mejor lo... Está ahí transmitiendo Twitch igual, ¿no? En Twitch? Pero si en Twitch estoy transmitiendo En esta web diré menos delay, ¿no? En Discord Sí Ah, estaba transmitiendo? Sí Ah, bueno Puede comenzar segundo a segundo la jugada Ya era Tengo que esperar 15, ¿no? ¿No? ¡No! 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 ¡Oh! por favor llamen a alguien esto no puede ser en mis 40 años no habia visto semejante eso no nooo corto el fatal blow dale no se puede fatal blow vamos estamos separados estamos a punto de iniciar la reunión final sucesivamente sucesivamente cero una buena culminación excelente es sólido pero no es suficiente todavía lo falta ahí lo tiene se recupera empieza con ventaja vamos fatal blow dale uno mas se recupera la repetitiva finish him listo deja buscar la finish vamos su florcita me encontraron pero un gran descapado esta esta la pared de hielo el h oh lo ejecuta es increíble ejecución increíble una mas veo combo en la nuca fatality subzero win subzero win no no bueno hijo de nieve esta de nieve eh los del chat se me calman eh que estan diciendo estos weas no se lo estan agarrando con el caster ahora eh escucha estamos mas del fiesto que el chico es un gran lo que decimos le toca a la mas una mamá la parte de hielo el chico se salve un chico ha No ganará. La expectación es increí... ¡Ah! ¡No! ¡Se acabó todo! Una fuerte patada. ¡En la chaza! ¡Ah! ¡Se lo interrumpe! Sub-Zero gana. A pesar de todo, le ganará. ¡Round 2! ¡Ay! Aquí se ve una patada, una fuerte patada. ¡Ah! Estoy haciendo ahí mejores pues, o déjame eso aquí. Lo estoy inventando todo en la marcha. Lo machete humano. ¡Lo congeló! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Patada en la nuca! ¡Oh! ¡Patada en la frente! ¡Eso tiene que doler, señores! ¡Ya! ¡Damián! ¡Damián, si está escuchando bien a comentar la partida! ¡Damián, ven! ¡Maldición! ¡Fucker! ¡Sí, jeje! ¡Furt champion! Está congelado. Se acomoda otra victoria más para en el bajo de su cinturón señores, es increíble, no me lo puedo creer, estoy en el borde de mi asiento, estoy presentando, a la empresa, no le salió el fatality señores, wow, pero bueno si, victoria es victoria. A ver, cacho, cállate el sueldo solo, estoy guiado, es lobo discreo, uno de aquí atrás de ti, uno de aquí atrás de ti, que hace el cabrón el shot, increíble, increíble, ¿cómo saco el shot de acá? ¿Cómo saca ahí él? El shot. Oh, esta buena escroza, ¿cómo? Había una hueá para bupear el shot. El shot no me pudo ver, quería sacar el shot viendo lo que me ayudaba. El shot no me pudo ver, quería sacar el shot, pero no me pudo ver, quería sacar el shot no me pudo ver, para que sí, me pudo ver, para que me pudo ver, para que me pudo ver. Eso debe durer Tora Fila 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 Como la tita No, no me salio Como en el real Para el crimen Para la dini Vamos, que estas torres se ganan, chavales ¿Cuántos te quedan? Son doce, ¿cuántos eran? Doce Quedaran... diez, nueve Como empieza el combate Empezamos El uno, el dos Para arriba El combo, el Emerson Una patada ahí Oh, no, contra la pared Lo tiene contra la pared, señores Oh, el fuego, no Pega el combo ahí Una patada en el pecho En la pelota Lo cogeron Arriba Se cayó Uh, le canceló Le canceló Fuego Arriba Abajo Cancela Surcero Lo ganan Vamos en la ronda 2 La bola de hielo El 1, 2, 3 Por arriba Le da un combo Le rompe todo lo que sea mantible No le podrá dar peso a su abuela mañana Ahora, lo agarra para arriba Le cae para abajo El fuego, el hielo Patada en el pecho Le da un combo abajo Falla al ataque La técnica la hace Le hace Lo deja como un colador El hachazo El fuego Le tira Le tira el fuego Falló la patada Le hielo Ahí, para contra la pared Oh my Finish him Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh No me sale Ah, le salió fatality Otra vez más No sé por qué Pero No me sale Pero nada Y ahora sí me decepciona Increíble Continuar Vamos Calidad, eh Que buen comentarita Me saque, muchachos Increíble, eh Se sabe todas las habilidades Todo, todo Las pelotas de hielo Jajaja Pueda tomar un poco de agua Estaba atacando la garganta ROND ONE, FIGHT! ROND ONE, FIGHT! Se queda parado, no reacciona Espera que lo congilen Algo contra derecho Se queda, ah, un mangaso Tira la espina verde No puede hacer nada señores No reacciona, está parado Oh no, eso debe doler Dale, dale, está bueno ¡Oh, shit! Le saldrá el fatalismo esta vez Le saldrá, no piensa Arriba, abajo, izquierda, derecha Ah, no le salió ¡Increíble! Otra vez más, no le salió el fatalismo, señores No me lo puedo creer Es de esperarse esta duda, señores Es de esperarse Nuestro congintregate será El mismísimo, el legendario Kung Lao No es Kung Lao, sí Kung Lao Este one no había muerto Kung Lao Kung Lao Mira si hubo un zombie Es un revenant Un zombie Un revenant O no, retornado Ahí también Uh, está peladito Este es el one que tira el sombrero, ¿cierto? Si Mira el sol, están Giro Patada La karateka Por detrás Arriba Combo Uppercut Patada Combo ¡Oh! Por atrás. ¡No! ¡Arriba! ¡Debajo! ¡No! ¡Gira como un tronco! ¡Gira como un tronco lleno de cuchillas! ¡Usted no sabe reaccionar! ¡No sabe que lo está golpeando! ¡Usted pudo defender un poco! ¡Pero no es suficiente para terminar el combate! ¡Oh sí! ¡Estoy al borde de mi asiento! ¡Dios y señores! ¡Un uppercut y lo ganan! ¡No! ¡Alguien no tuvo la patente! ¡No sabe que lo está golpeando por un lado! ¡Remota! ¡Remota! ¡Gira! 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 ¡El sombrero por atrás! ¡No! ¡Por arriba! ¡No se tuve! ¡Una patada en el hocico! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Por acá! ¡No! ¿Dónde? ¡Era hachazo! ¡Falló la hachazo! ¡El sombrero no falla! ¡No falla el sombrero! ¡El sombrero no sabe que hacer! ¡No puede reaccionar! ¡No puede! ¡Está completamente! ¡No! ¡El sombrero la remonta y la gana! ¡Es central fatal y esta vez señores! ¡Vamos a ver! ¡A la vuelta de comerciales! ¡No! ¡Cuidado sombrero! ¡Cuidate! ¡Cuidado este! ¡Uno más si mueres! ¡Oclado gana! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡No le sale el fatality! ¡Increible! ¡Siete veces consecutivas y no le sale el fatality! ¡No me lo puedo creer! ¡El coche ya está jugando! ¿No? ¡No! 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 ¡No le pondría una emoción! ¡Olele no va! ¡Y esta ya va en el fondo! ¡¿Queré?! Recorta! ¡No! ¡No! ¡La bola de hielo! ¡Supcero! ¡Se prepara! ¡Falla! ¡Se levanta! ¡Cómo se llama? ¡Error! ¡No sabe que hacer! ¡Está completamente estos bloqueado! ¡No puede reaccionar! ¡No tiene hacer nada! ¡Supcero lo tiene contra las cuerdas! ¡Por arriba! ¡No! ¡¿Dónde vas?! Una patada, la juega, se la acomoda, final blow, dale, sub cero, ahí, uno más, dale, no reacciona nada, que esta es una victoria perfecta, ahora, la pared, al suelo, alcanza, ay, me va a matar yo, sí, sub cero, gana, ronda 2, si quieres a los fatalities, esta vez les saldrá, muy seguro que esta vez les va a salir a los fatalities, confío en ti, la gente en su casa confía en ti, vamos, ahora, hasta la segunda ronda fuerte con una piscina de ácido, sub cero se refara sobre la piscina de ácido, le pone patadas, a tu casa, le pone patadas y lo dejas de eso, saca la copeta, no, se la guarda, que esta haciendo, se congeló, dale sub cero, una patada, lo cico, contra la cuerda, contra la cuerda, congelalo, ahí, lo tiene, lo tiene, contra el rincón, contra el rincón, lo tiene, lo tiene, sub cero, dale, sub cero, dale, sub cero, patalete, patalete, sub cero, dale, dale, y que venga el siguiente, que se pongan en fila, sub cero, viene con todo, bien, Viene Jacky Breaks ¿Esta es la hija Jacky Llano o no? La hija del... Del negro este de los brazos que tiene de metal que te... ¿El Kang? ¿El Kanglo? El Jacks Ah, el Kang-Yak Uuuuh, tres patadas se las puso rápidamente Una bengala, una bengala arriba y una bengala abajo Cero, contra la pared La clásica, pero, contra la pared No, falla, se congeló Una patada en los chicos, se pone una patada en los barrios Por allá, eso es la vulva, contra la pared Se recupera, se recupera Se recupera, tiene agarrado Un toplex Cero, fire, el Krab Uuuuh, esto debe doler Tierra recupera, pero no funciona Congelada, a casa Uuuuh, como paleta la dejó señores Vamos a ver la segunda ronda Esto le queda esta guaya en la garganta Uuuuh, ya como cuatro bombarde Lo que hiciste, no sé Te lo vas a hacer, te lo vas a hacer, te lo vas a hacer Te lo vas a hacer, te lo vas a hacer, te lo vas a hacer Te lo vas a hacer, te lo vas a hacer, te lo vas a hacer Ya vamos, Sub-Zero Se recupera Que ese ataque, no me lo sé No estaba en los negros Eh, le pego a las cuerdas Uuuuh, sub-Zero No sabe que hacer No sabe, no sabe No puede romper arde No, no, ahí está Eh El escudo, es muy fuerte la defensa Impenetrable, se recupera con el aya El aya de hielo, la tiene Le corto los riñones Eso debe doler Vamos a ver Esperemos adentro No le salió Increíble No le ha salido ningún fatal A ver Increíble pero no me sale Increíble pero no Increíble pero no Uy el maestro El inigualable Liu Kang Volvió de la muerte Para Arreglar cuentas Quería decir otra weá pero me trabé Ay Ay Liu Kang Modo Diablo Sub cero Bajo cero Vente fría Vente fría Ni los pies El fuego contra el hielo El fuego contra el hielo Quήera Una patada Eh El resbalir Ehhh El resbalir, el Una patada de fuego Le vengan la patrega no hace daño Surfing contra la pared El pongo el estómago Una huelada de hielo Lugartera Agarra Y le venga dos pongo los hijos Contra el pecho Liu Kang 안에 которые Se recupera Liu Kang afft una patada Una falta Falla Alto de la mierda Fue Ya lo tiré listo, perfecto, eso debe doler Ahora contra la pared, es mi tierra, dime quién es tu padre, dime quién es tu padre Fatal blow, listo, está listo, ahí, usted no va a caer, nada más, frío Dale, ríguez, buenco, es frío Vamos al segundo rabo, después vamos a la patada, no logra conectar, no logra conectar Sub-Zero tira hielo, lo agarra, lo cago, en la remontada, en la remontada y lo cago Dale, subtero, no se me ocurre que más juegas desierto, otra a la pared, eso debe doler Uh, lo congelé en el aire Lo congelé en el aire, y le pega, un uppercut, otro uppercut, dos, será tres, no, hay tres, finish it Le salió la fatality esta vez, vamos a ver No, le salió la fatality Es que no me sale Increíble Increíble ¿Cuántos quedan? Quedan... 3 o 2 No sé si no ¿Qué es lo que es? El Cajeras Waldo Pono Pono ¿Qué pasa? Puedo carmon Voy a hacer el show de medio tiempo Ya Vamos Segundo Ronda 1 Fine Subcero frío como el agua Como el hielo digo, perdón Apercut Patada en el torso Dale 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 ¿Qué está haciendo? Eso no se dice, es ilegal A la pared Se cree cara No, falló el martillazo Un hachazo Y la remontada subcero La cuerda Lo agarra Le va a dar lo suyo Eso debe doler Rara pared Rara pared La clásica La inigualable La técnica No cae Si cayó Subcero gana Que pascaven esa Increible Pero todavía Siguen cayendo Los brincantes Suscero caen como moscas Le mandaron un martillazo en el pecho Una patada Dos, dos, uno Dos El contra la pared Eso debe doler Esa es una patada Una batalla muy ardua para Suscero Está fuera de su elemento Suscero Al final Acaba 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 De conocer Su Eso No 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 Subcero le gana El superfinal Le hace trabajo al final Fatality Vamos a ver No, falló de nuevo No sale No sale No sale No sale Zero win Metality Increible Pero no sale Cuidado el moreno Que al 2 combate Jack Pick Este es el papá de la negra ¿Cierto? Ahora aquí viene el papá Cobrar Venganza Cobrará venganza Por lo que le hicieron a su hija Vamos a ver La última pelea Dios Señor Un poco complicado Este es McTason El El Lio Los Un 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 Matan los hijos Matan como al pecho Con rodillas Una peluca, uno no dos Clásico, subzero, remonte subzero Vaya el combo, subzero Arriba, cuidado atrás Nooo Y cayó la trampa Subzero en una trampa y cayó No se recupera, no funcionará con él Está en el último que se caía contra la pared Subzero gana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, 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 viene el sonido No le pido a él, ¿sabes? A ver, me ha dicho antes, ¿punto? Ah si, me invierto mal ¿Quién es el papel? Eh... Chuch A ver ¿Qué le tiro le acaba de hacer un espectador? ¡Le acaba de hacer un espectador! ¡Me lo puedo creer! ¡Contra la pared! ¡Ya se debe doler! jaja hola no ¿que aso? no puedo ser en el video no puedo ser en el video no puedo ser en el video ohhh se le dio a estar el apellido se lo devuelve se lo devuelve se lo devuelve devolver al rey mi gente señores a mierda se lo devuelve finalizalo le saldrá el fatal de esta vez ahi esta me salio señores y señores es un momento trascendental es un momento increible se acaba de salir el fatal a casa pero me salio el otro definitivamente esto renovara el funeral con ataúd abierto ya el combate fin vamos con el final otra crónica esta secado esta trayendo la transmision esta trayendo la pelea ya Damián que tienes que comentar tu llegó el segundo capter me estaba comiendo una hamburguesita y ahora me queda a un lugar de uno a tu vida tu nombre desaparecerán de la historia por tus palabras ven es hora de morir esto es una titana es la hija del pico es la hija del pico crónica titana y todos los golpes de sub 0 pueden hacer caer hasta el olimpo no que pega le pega un mangaso sub 0 contra las cuerdas un saludo para Felipe Salazar que esta viendo saludo a Felipe Salazar no no se acaba de transformar en una lagartija será suficiente para derrotar al campeón el campeón le tiran al cuello le tiran al squirt le squirtieron al sub 0 se vio anexo en la pared en el ovario sub 0 ganao no se habla que sub 0 venia invicto ah poco se habla poco se habla de 12 de 12 12 por matar sub 0 es el campeón indisputado va a cambiar de nuevo va a cambiar de nuevo voy a decir que tienen menos bias osea les pegais mas sub 0 esta en la ultima hasta que cae el sub 0 crónica seguirá usando sus artitutos seguirá usando sus actitudes trampa sub 0 no se inmuta frio tío a pesar de todo crónica sub 0 eso se lo dejaron que estaba pasando está tirando ah sub 0 ooooh sub 0 no se lo dejo ¿Lo volverá a intentar? Volveremos El campeón no se rinde Perdió por primera E Poco se habla Vamos Que feintea Ha aprendido de sus errores Ha aprendido de sus lecciones Los duros golpes que le da la vida Esta vez El campeón Indisputado Vuelve con todo Un hachazo Por abajo Al centro Botada Botada Otra las cuerdas Cambia Esto no puede ser legal Toma Necesitará un pentista después de eso Que eso debe doler Oye, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo un Insta? El Raul ¿El Raul hizo todo eso? Espera Hay que guardarle Ya No 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 que estas haciendo ? Lo está provocando Estas veces lo puedo disfrutar A la esquillera Hasta que te vaya a salir acá a relatarnos con chumones A vos se te pagan sueldo El relato ya está chato No 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 El combo ¿Que es eso? No 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 Hoy la sífilis se puede ir, cierto cabrón ¿Eh? La sífilis se puede ir No se puede ir Se puede ir ¿Cuándo se va? No, es que se te dice que es muy bien Se cura, ¿verdad? Sí Pero se pueden mejorar las personas de esto, ¿cierto? Creo que tiene tratamiento pero no tiene curado Acá han de decir que la Cyphril produce demencia a ese nivel en la última etapa Es que creo que tiene tratamiento pero no cura Aquí llega la consciencia, aprendiendo con nuestra familia ¿Qué es de tratamiento? No, de nuevo Hola familia, si lees esto eres gay ¿Quién es Haroldito2? Haroldito quiere time parece a Haroldito, quiere time, Haroldito quiere time ¿Quién es el público? Le doy time a Haroldito, ¿Quién es Haroldito? Depende de cómo se comporta ahora Estaremos observando atentamente cómo se comporta ¿Hay el Damián que lo controle? ¿Qué tan... ¿Qué tan me corre? Ah, el metro, no sé por qué Creo que el metro está cagando Este metro tiene peor calidad que en el metro azul En cuanto a lo que me corre pegado Tiene mucha hueá abierta y creo que es el problema del RAM El problema del RAM El problema del RAM ¿Cómo voy a hacer pelada de RAM? Tengo el... Se desplega el RAM ¿Cómo voy a hacer pelada de RAM? ¿Qué te llenan de sangre? ¡Uff! ¡Uff! ¡Tira un dinosaurio! ¡Tira un dinosaurio! ¡Tira un dinosaurio! ¡Tira tu vieja! ¡Ah, no! ¡Aguila! ¡Hala! ¡Es este momento se entrega de tu vieja! Ajajajajajaja ¡Ajajajajaja! ahora sí la desiguita la desiguita nooo son cero no le pones, cero falta al vio pa mía pa mía no hay vergüenza no hay vergüenza no hay vergüenza le gané espérate que se quedó para la mula la cinemática 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 una vez que se agarró mi primera pensión fue resucitar la historia Después de una larga y ardo trayectoria, Sub-Zero se corona el campeón del combate MUGPAL. Increíble. Sub-Zero. Ahora vamos en directo a la cancha con unas palabras de nuestro emisario en el campo. ¿Qué nos puede decir, Sr. Lin-Lay, de la pelea que acaba de hacer? Bueno, fue una pelea dura, difícil. La pelea feminista no me dejaba ganar. Costó pero se pudo. Esta victoria va para American Family. Y nada, eso. ¿Cuál va a ser sus próximos pasos en su inigualable carrera? Ahora, ya que fui por la pelea esta, voy a por la de Hygon. Ahí está, en los pesos de esta. Eso. Chao. Bueno, y así finalizamos la transmisión de Mortal Kombat. Les deseamos a todos unas buenas noches y que estén seguros. Voy por los pesos completos, güey. Y nos veremos en la próxima transmisión. Cuidado, cuidado. No creo que me voy a correr tan mal, güey. Un gusto haber relatado con ustedes. Se despide Chalmok. Un gusto Chalmok 6. Un gusto, pues, que por la memoria del disco duro. Ah. Puede ser por la memoria del disco duro. Eh, también puede ser porque lo tenis muy lleno. Sí, eso me quedan 19 gigantes más. Ah, ahí está la guardia. Qué guapo. Qué tarjeta que ha ido le he tenido, eh. No tengo tarjeta que he ido, no tengo. El Reset. El Reset. El Territ. Esa tiene que ser tu última compra. Sáquate un multiplayer, a ver. Oh, a ver. ¿Dónde? Acá. Busca pelea contra alguien, güey. Pelea contra otros jugadores de liga. Hay que realizar una prueba de rendimiento para los jugadores de liga, hay que realizarla ahora sí. Es que, Lucas, no sé si sería mi próxima compra o no, porque ya no me motivamos la web para hacer. Chuch. Si no, no, no va por compita. Pero es que tiene plata, viejo. ¿Qué haces para hacer la carta en la web que quiere, buen marido? Chuch. Me veo con una buena maraca de comida que me he hecho de todo lo que se me odio. Con la historia. Con la locura. Online. FATALITY WIN. Parece que cancelar la prueba de rendimiento. No sé si te cacho. Capetitle AX nomás, viste que estaba peleando. Capetitle AX. Tome más. Los FPS. Es que la pelea tiene un todo bien medio. Mira. Vamos con la ropa. ¿Dónde no lo funcionó? ¿O no? ¿Mira. Medio FPS. 60 mínimo. 58. Excelente. ¿En serio? RENDIMIENTO ALTO Excelente, vamo Ya, vamo a ver, déjenme encontrar que se llama Kunle o no Antes de competir contra un jugador de rivales debes competir 3 partidas de tutorial contra rivales y a Ash que simulen la experiencia en línea En todos los modos de línea, tu puesto en el matchmaking determinará el tipo de rival que se te asignará Estos valores basados en las habilidades del jugador no se mostrarán Ok En la liga del combate tu puesto en la temporada actual, es un parámetro adicional en el matchmaking La probabilidad de victoria se calcula a partir de la información del combate que tu puesto en el matchmaking Es solo una estimación, así que no te desanimes Por ejemplo, si otro jugador... Uff, me van a decir que soy más malo que todos Ya, ¿con quién vamos, Churma? El... del gorrito Para el pico en el hoyo El gorrito con Kulow, ese ¿El yucan? No, el gorrito Kulow 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 Los cabros se los compro, me lo compro o no? Yo juego que era más... paso Sabía que no... Yo no le vi futura, que no le vi No. No tengo actualizarlos... Kulow Kulow Si yo le voy a usar conchita, tenía la oportunidad de bajar con el kart Kulow 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 ¡No! No me voy a dar nada, no me voy a dar nada No me voy a dar nada No me voy a dar nada Ahí está Ahí está Uy, fau ¿Y le dicen que el corte partía para los likes? Si Si le dicen que el corte partía para los likes Si Si Se me va a entrar Desporteado Como que era horrible ¿Qué? ¿Cabén ese ataque? Voy infligido por Kulao mediante combos y misheiros con cada tipo de rendimiento durante la partida 4-3 Casi Sí Increíble Voy al siguiente Yo quería jugar con otro personal Cuando participas en el CEP de la liga de combate obtiene un punto de combate que te permitirán crear el siguiente punto No 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 Se va. Hay gente jugando hasta 1x. Hay gente jugando hasta 1x. ¿Qué creo? Vamos a sacar la bomba. Es que no vale la ganas para la bomba. El chile, el chile pesa 64GB. Si. ¿Por qué no? Es que te va a pesar 90. No, 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 no. No, 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 no. Hoy podríamos volver. A ver. El chile. Por qué? Perdón. Vale. Bueno. ooooh mira el liso no el liso no la lisa la lisa no No, es que estaba borrando la web, a ver si me revendría mejor Ahí voló, no tiene por qué borrarme más, si era un espacio cuadrado, si era una pieza culada que estaba metida y me corría a tenerle pegado ¿Y qué metro es? El metro line 1 No, el Last Light ¿Telicotón? Es verde ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡No lo pegas! ¡No lo pegas! ¡No lo pegas! ¡No lo pegas! ¡Mete! ¡No lo pegas! 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 ¡Nomita! ¡No lo pegas! ¡No lo pegas! ¡No lo pegas! ¡Ya! ¡Me tengo que contar gente! ¡¿Suscríbete! ¡Todo conطentado! ¡Nomita! 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 308 puntos de liga del combate, cuando compraste tu primer cero en esta temporada de liga del combate al residente de denuncia ahora tienes acceso a los demás en línea Increible, eh Cuenta, güey, tiene pasión de batalla, güey Mira, puedo crear una cera, cargamos una combo Invita a un amigo a pelear Pase de combate Qué loco, versus Che Informal versus rápido, güey Ranked, casual, or combatly, casual, versus Es Prígido Prígido Apóyeme chicas Este es mi primer combate Buscando partida informal No pillo rival, gente Pues nadie juega Hola, güey El juego está muerto en PC El juego está muerto en PC ¿Esta ahora tiene cross de plataforma? No Tiene cross pero con las otras consolas, menos con PC los de Ferran aislados Ahí está ¿Qué tal? A ver A ver Mira, un nivel menos que yo Menor que yo No, pero siento como un brasileño, güey Mira, tiene un probabilidad de un 68% de ganarme Chuuuuuuu Vamo Me dicen que sus FPS son ahí, no, es los míos Terrible, güey Así Pero es brasileño Así quiere colarme a los bestias PC Confío en más Sub-Zero que no tengo nada de memorizar Me tengo nada de memorizar los movimientos Me da igual la verdad Ya, hagan sus apuestas manchita para Mertel Family Oh, que solo Cinder gana, hombre Gracias, gracias No se te olvide sobre lo que hemos clavado para allá, ahí, ya está, ya está, listo Espero que me llegue en el correo La postura, man Cuidado con un cáster de esta partida para ir más malvado Ronda 1, pelea ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, 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 sí Tengo que quitar una vez Ahora tengo contra la pared Poco con los 5, una pelota de hielo Se debería ganar distancia Se debería ganar la distancia Ahí está Uy, eso debe poder Bien Luego giló Susano quiere remontar No se quiere descargar el camino No hace todo lo posible para Gira con un Beyblade Una patada en los cinco, lo deja tembaleando Lo tumba con sus pieles En el aire de atrás Susano falla el agarre Susano se desliza contra la pared El combo en el pecho, está a punto Los señores fallan la bola de lleno ¡Suscríbete por abajo! ¡Selete la puerta por atrás! ¡Noooo! Ya tengo la estrella ¡Finiciao! ¿Qué estás pensando? Ahí está A ver, ahí los patas dicen tú ¡Va a dormir! Lado con la guerneta ¡Va! 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 ¿Qué hizo? ¡Fres! 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 ¡Deadpool! ¡Esto es Deadpool! ¡Esto es Deadpool! ¿Cómo Deadpool? Es que el Deadpool es cobayitoso ¿Ves? Cobayitoso No, todos los monos tienen una extra No, 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 no Dale la revancha ¿Le gusta Deadpool o no? Me encanta ¿Soy tancho? ¿Te gusta? ¿Soy tancho? ¿Soy tancho? ¿Pero de atrás te gusta o no? ¡Fres! ¿Qué? ¡Gracias, power! A ver, comoön hörá ¡Oh, Tunís! ¡Tienes un momento! ¡Pero! Ah, ¡esirlandé! No le puedo ganar, güey. Soy muy enmarco todavía para darle. Estoy esperando a practicar, güey. Vaya lo mismo. Todos los días te quiero ver, güey. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No, no, no. Rodilla y echó. ¿Se ha vuelto a la gongla? ¿Se ha vuelto a la gongla? ¿Se ha vuelto a la gongla? Ahí, acá. ¿Se ha vuelto a la gongla? No, no, no. Ahí. No, no, no. No, no. Se ha vuelto a la gongla. ¿Se ha vuelto a la gongla? Se ha vuelto a la gongla. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me voy a dejar de mi pisula. Sí, pero maneja mejor el margen. Otra vez, voy a empezar a hacerlo. Otra vez. Ya me rindo. Me voy a algo. A practicar. A practicar acá, zapete. Voy a desviarle el stream. Yo creo. Bueno gente, suscríbanse, fue un gusto, saluden, suscríbanse, un gusto, suscríbanse, saluden. Mira, como campeón, gente, que fue humillado. Me ha doliado. Humillado para la casa. Te quitaron la cuarta. Espero que les haya gustado esta exhibición. Muy buena la exhibición. Terminó el empate, pero muy buena. Increíble, lograron la raja. Increíble, jugabilidad.